Cierra el club Nintendo, así que gasta tus estrellas cuanto antes. Pero no desesperes, que a lo largo de 2015 sabremos lo que tiene preparada la gran N en el campo de la fidelización. Se dice así, no nos lo hemos inventado nosotros. Soy Gustavo Maeso y este es tu Daily Fix del 20 de enero de 2015. Y sí, debía ser Eva Blanco, pero los problemas técnicos han durado hasta hoy. Tranquilos, hemos tomado medidas y son muy sexys. ¿Se acabó la fantasía final? Llevábamos muchos años dándole vueltas a esto de Final Fantasy, también al XV, pero confiábamos en que nunca llegaría al fin de la saga, porque todos tienen algo que nos gusta, aunque a veces nos cueste encontrarlo. ¿Y qué va a tener Final Fantasy XV? Pues momentos de conducción en un coche descapotable a lo gris, pero sin John Travolta ni Olivia ni Don John, que no hace falta que sepa quiénes son porque no viene a cuento. ¿Y dónde van a estar estas fases motorizadas? Pues en la demo no, que en Square Enix pretenden que se centre en lo más importante del juego, sus combates y ambientación. Pero bueno, cuando llegue ya tendremos tiempo de criticarla, porque hoy también tenemos otro detalle que nos hace pensar en un Final Fantasy diferente, por eso de que su fauna seguirá patrones realistas, que tanto fisiológicamente como en su comportamiento, los responsables de Final Fantasy XV se han basado en estudios de la fauna terrestre y su evolución. Pero tranquilos, que no tendremos gallinas, perros y caballos, por mucho que nos guste patearlos. La página oficial de DriveClub en Facebook se ha llenado de vídeos con trazados nuevos para el juego. Estos corresponden a un DLC que no nos va a costar un extra, no esta vez, así que todo el que se haya hecho con el juego de conducción para PlayStation 4 tiene desde ya un motivo para alegrarse estos días. Pero eso no es todo, porque también el McLaren 650S vendrá como parte del paquete de expansión Apex para finales de mes. En cuanto al paquete de contenidos gratuito, este nos llevará a Japón y ofrecerá 5 recorridos nuevos ambientados en diversos parajes del país. Ahora solo falta que llegue la versión para PlayStation Plus y casi casi tengamos todo lo que estaba en los planes de lanzamiento, allá por octubre de 2014. Ayer os contábamos que se habían acabado Dark Souls en menos de 50 minutos. Vamos, que no es tan difícil como decían. ¿A que no? ¿A que son todo leyendas urbanas? Pues ya te queremos ver a ti grabando un tiempo mucho mejor. Venga, que te lo publicamos. Aunque también puedes hacer lo propio con los de Fallen, aunque este no se haya llevado tan buenas críticas como el de From Software. ¿Y por qué hablamos de los dos? Pues porque el más reciente le han caído muchas críticas por golpear a Dark Souls. Solo por eso. Y nosotros nos hemos puesto manos a la obra para sacar lo mejor y peor de ambos títulos, con un artículo en IG en España en el que queremos definir lo que podrían mejorar para próximas entregas. Tres años de diferencia entre títulos pues dan para eso. Mucho hemos hablado ya del retraso de GTA V para Windows, pero oye, que así nos da tiempo a sacar más artículos sobre lo que puede llegar a ser. A la espera de esa realidad que puede darnos en toda la cara. Pero no vamos a ser agoreros, que de momento todo es positivo con GTA V. Menos lo del retraso en PC, claro. ¿Y a qué le dedicamos unas páginas en la web? Pues a esos mods que solo veremos en la versión para ordenador. Esos que nos han obligado a hacer cosas muy malas en GTA IV y que pronto nos dejarán vía libre en GTA V. Cómo cambiar San Andreas a los tiempos de Red Dead Redemption, meter robots gigantes por los santos o eso tan nuestro de a patrullar la ciudad como policías. Libertades que nos da el PC gracias a los mods. ¿Se te ocurre alguno para ponerlo primero en nuestra lista? La tormenta de ideas continua que tiene lugar en Double Fine nos deja de vez en cuando con cara de sorpresa. No porque cancelen juegos que ni se han presentado, ni porque los creadores de The Secret of Monkey Island lleguen y se vayan casi a medio proyecto. No, no es por eso, en serio. Es porque ahora tenemos por delante un juego de estrategia por turnos, a lo XCOM, pero con una ambientación más a lo Juego de Tronos. Por eso de aprovechar el tirón, ¿no? Bueno, la versión actual se encuentra en Steam Early Access por si quieres echarle un vistazo, pero ya te adelantamos que se trata de un juego muy hilado, que crece mucho con cada actualización y que puede convertirse en todo un referente para la estrategia por turnos. Ahí queda eso, palabrita de Jaume Acevedo. No nos hemos dormido, no. Es que estábamos tomando impulso para traerte un IGN First de primera. Por eso de hacer honor al nombrecito. ¿Y quién tenemos siendo invitado esta vez? Pues ni más ni menos que al mismísimo Caballero Oscuro, que va a volver en junio de este año después de tomarse un tiempo. Por eso de que lo esperábamos el año pasado. Pero no nos pongamos quisquillosos, porque disponemos de material exclusivo para amenizar la espera. Con los vídeos comentados por Gat Davies, Social Marketing Manager de Rocksteady, que nos cuenta muchos detalles del juego. ¿Dónde? Pero sí, ya lo sabes, en IGN España, en nuestra web. Con el frío que hace por aquí en estas fechas, como que deberían venderse más consolas, sobre todo de esas nuevas que dan tanto calorcito. Esto ha sido tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España en nuestro canal de YouTube o con la app gratuita para PlayStation 4. ¡Hasta luego!